Tres iguales, tercero y de la tercera venta. Estaba a Morareño. Quedan diez minutos. Quedan diez minutos. Quedan tres minutos. Venga, alto. Venga. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Rómulo! ¡Bueno, bueno! ¡Rómulo! ¡Rómulo! ¡Rásca que le hace mucho daño! ¡Vamos! 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 ¡Go! ashista fincom ¡Garrabe! Esa es la parte, esa es la parte. Esa es la parte, esa es la parte. Bueno, eso no va a la batería.